La compañía Nestlé dentro de su gestión de responsabilidad social empresarial donó 10.000 unidades de chocolate de la marca KitKat a la caja de seguro social para que sea suministrado al personal de salud. Está mucho para uno desde el punto de vista emocional y creo que así mismo lo va a acoger el personal de salud. Cuando nosotros entregamos un chocolate estamos también entregando cariño, estamos entregando un respeto por alguien que realmente queremos. Quiero que el personal de salud se merece este tipo de cosas, así que aceptamos con mucho agradecimiento esta donación. Una pequeña muestra de nuestro cariño y nuestro afecto y nuestra solidaridad a través de un chocolate. Recordemos que el chocolate pues tiene su vez esas endorfinas que también genera la risa, el deporte, nos da mucha energía. La dotación será distribuida al personal médico y de enfermería de las unidades ejecutoras a lo largo del país. Caja de Seguro Social